La representación de la obra El Alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca, celebra este año su 25 aniversario. La interpretación que cada verano realizan los vecinos de la localidad pacense de Zalamea de la Serena tendrá por tanto una programación distinta y muy especial. Hay un punto para nosotros culmen, como es la apertura del centro de interpretación del teatro del Alcalde de Zalamea, algo pionero en Extremadura. También tenemos un monumento que represente al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que a lo largo de estos 25 años han estado, como os decía antes, apoyando y trabajando por el teatro y por su pueblo. A su presentación ha acudido también el presidente de Extremadura, que ha reiterado lo orgulloso que se siente del enorme trabajo que realizan cada año estos vecinos y ha señalado lo especial que será este 25 aniversario. Esperemos que este año sea especial para todos y que las calles de Zalamea el tercer fin de semana de agosto se llenen de extremeños y extremeñas y de gente de otros pueblos de España. Este año la obra de Calderón de la Barca se representará del 16 al 19 de agosto, en lo que será uno de los mayores montajes teatrales de España, con un elenco de más de 700 personas.